DJ Marray Herido corazón, herido corazón, herido corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, hoy yo no fui a la suerte Yo te pierdo y tú no estás, ay me duele el corazón Regresa tu amor Quiero beber hasta morir, que el soporte es mejor Regresa tu amor Regresa tu amor Radio Nova Lucho Fuentes Raquel Zabaleta Iván Quesada Para Miki Pavel Herido corazón, herido corazón, herido corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, hoy yo no fui a la suerte Yo te pierdo y tú no estás, ay me duele el corazón Regresa tu amor Yo te ver hasta morir, que el soporte es mejor Regresa tu amor Regresa tu amor Regresa tu amor, hoy yo no fui a la suerte Herido corazón, herido corazón, herido corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, hoy yo no fui a la suerte Armonía 10 Moroto Música 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 Moroto Moroto Si vas a dejarme Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lagrimita Agua de mis ojos, lagrimita Ábreme la vida Ábreme la vida Ábreme la vida Quiero matarte Amor Ábreme la vida Quiero matarte Amor Yo la quiero olvidar Cervecita Yo la quiero olvidar Cervecita Música 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 Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lagrimita Agua de mis ojos, lagrimita Ábreme la vida Ábreme la vida Quiero matarte Amor Ábreme la vida Quiero matarte Amor Yo la quiero olvidar Cervecita Yo la quiero olvidar Cervecita Música Música Cervecita 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 Cervecita, cervecita